Hola, yo soy Flora de Tinta y estos son los libros que más me han gustado en 2017. Como viste, como todo aquí ya mi decoración navideña y es que como todos los años toca hacer un repaso de los libros leídos en este año, en 2017. Lamentablemente no han sido tantos como yo querría, pero sí que es verdad que este año he leído más buenas lecturas que otros años. Hay años tipo 2016, más o menos 2015-2016, que a lo mejor he llegado a leer 3 a 40 libros, pero sí que es verdad que los libros, los pocos libros que he leído este año han sido incluso mejores. Entonces quería hablaros un poco de estos 5 que más me han gustado, que ya los he repetido en algunos vídeos, porque evidentemente si un libro te gusta lo vas a comentar bastante. Creo que tenéis rayas y señas de todos o de casi todos, aunque brevemente de los que no tengáis haré una sinopsis y diré un poco mi opinión. Y bueno, que todos los links los dejaré en la i. También te pediría que si te gusta el contenido literario de este canal, te suscribieras donde pone suscribirse abajo, que a mí me iría muy muy feliz. También quiero mencionar que ya hemos llegado a los 6.000 suscriptores. Os quiero dar las gracias por todo esto y bueno, como ya comenté en otro vídeo, ya haría algo en consecuencia, aunque ahora la verdad es que no sé ni cuándo voy a poder subir vídeo, ni cuándo voy a poder hacer esas cosas, porque en enero son exámenes y viene el tiempo muy muy justito. Tengo que decir que este top 5 está ordenado de los que menos me gustaron a los que más me gustaron, es decir, dentro de los que me gustan de este año, del que menos al que más. Así que vamos a empezar. En quinto lugar tenemos Seria Análisis de un conflicto. El conflicto es un libro que leí este año y es de los mejores libros que he leído en modo histórico, en modo político, porque me han mandado otros en el instituto, o he leído yo otros por mi parte este año, y no han sido tan concisos, tan claros, tan explicativos y tan bien desmenuzados como este. Te explica de dónde viene el conflicto, más o menos, empieza el Imperio Otomano y todo eso, y te lo explica hasta la actualidad, hasta este mismo momento. No este mismo momento porque sí que es cierto que hay una segunda parte que ya se centra más en los últimos años, ya que han pasado varias cosas diferentes, pero sí que es verdad que no te lo explica en temas económicos, ni cosas muy rebuscadas, ni artículos, ni políticas extrañas, no. Lo que pasó, estos son los bandos, es muy objetivo, es una cosa que me ha gustado mucho que sea tan objetivo, esos son los bandos, esto es lo que pasó, y tal y cual, en plan libro de historia. Como ya os he comentado, los dos otros que cogí de Irak, luego que leí de Modesta España, lo explicaban todo de una manera un poco rara, es decir, tenías que haber leído anteriormente cosas para enterarte bien y para hacer un análisis profundo de lo que estaba pasando, y por ejemplo el de Irak se centraba muchísimo en el... Irak en clave global se centraba muchísimo en la economía, en las leyes, en la OTAN y todo eso, y eran cosas que no tenían tanto que ver con el conflicto de Irak. Y en este libro, sin duda, os lo recomiendo mucho si queréis saber del tema, porque lo explica de una manera súper interesante, yo me iba haciendo mis notas, me iba haciendo mis resúmenes, pero la verdad es que me ha quedado bastante claro. Hay que comprender cosas y hay que estar muy pendiente, no, por ejemplo, un libro de narrativa, junio, lo que sea, que puedes estar pensando en el libro y en otras cosas y distraerte y tal, no, aquí tienes que estar pendiente de lo que estás leyendo, pero de igual manera se entiende muy bien. En cuarta posición tenemos otra sorpresa para mí este año, ya que no me suelen gustar, o sea, creo que no he leído nada de este género, muy poco, a lo mejor los adivino, cosas muy pequeñas, y es la temática de misterio. Este año sí que es verdad que me ha pegado por probar cosas nuevas, y he elegido Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie. No había probado, no había leído nunca nada de Agatha Christie, mi madre está obsesionada con Agatha Christie, y aún así no había leído nada porque no me llamaba la temática de misterio, pero sí que es verdad que se merece la fama que tiene, acaban de hacer una adaptación, me parece. Es un libro corto, como todos los de Agatha Christie, es de misterio, y la verdad es que me sorprendió el final, no tanto como a otra persona, porque sí que es cierto que ella sabía que Agatha Christie daba unos giros muy grandes al final, y te sorprendía muchísimo, entonces ella decía, esta chica no sé por dónde me deba salir, o sea, no tenía nada en fijo, sí que es verdad que esperaba que fuera un personaje que al final no fue, y el final me sorprendió bastante, creo que estuvo muy bien llevado, y no sé, va dejando pistillas por ahí, y luego al final es lo típico que haces, ¡ah! Pues será este. Y bueno, como cualquier libro de misterio, ocurre un asesinato en mitad de un trayecto de tren, y a partir de ahí intentan descubrir el asesino. A este libro son tres y medio, un cuatro sobre cinco, os lo recomiendo mucho, seguramente lea algo más de Agatha Christie, así que si habéis leído Agatha Christie y queréis recomendarme abajo alguno para continuar, pues os estaría muy agradecida. Y esta es la edición del 125 aniversario, porque sé que hay muchísimas ediciones de Agatha Christie, por eso lo digo. En tercer lugar, un libro del que también tenéis reseña, y este libro es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, es un libro que ya habréis oído en... me estoy quedando afónica. Es un libro que habréis oído en numerosas ocasiones, creo que está activado en el 53 o por ahí, entonces rememora un poco esta sociedad completamente automatizada, completamente absorbida por el gobierno. Sigue más o menos la línea de 1984, V de Vendetta, Mundo Feliz, por ejemplo. Y la verdad es que me ha gustado más que 1984, más que nada porque no ha sido tan farragoso, no ha sido tan denso. No creo que deba dar más pistas acerca de lo que trata el libro, porque lo importante no es de qué trata, sino lo que contiene, las reflexiones que hace acerca de la literatura, acerca del mundo, acerca de los gobiernos autoritarios y de la contraposición entre un personaje que está en contra del gobierno, pero que forma parte de él y que forma parte del sistema, y al mismo tiempo estar en contra y estar con alguien también que te diga abre los ojos y mira lo que está pasando. No sé si en el blog está la reseña, la verdad. Creo que sí, sí que está en el canal, pero en el blog seguro que está. Y dejaré todos los links por ahí, para si os ha interesado y queréis saber más sobre lo he puesto en tercer lugar. Yo creo que estos libros los estoy poniendo en este lugar porque me han sorprendido. Y el siguiente que viene a continuación también me sorprendió y es La Casa de los Espíritus. Actualmente también estoy leyendo un libro de leyenda porque me gustó muchísimo. Está en segundo lugar, es un libro que se lo merece, es un libro que casi todos los de mi generación hemos leído, los de segundo de bachiller, y que, no sé, es una forma de escribir tan diferente, una forma de hacer los personajes tan diferentes que me ha gustado muchísimo. La veía ya una autora más seria, más tocho, entonces digo, seguramente no me guste, pero bueno, estaba ahí reticente un poco a que me gustara. En el canal de Pepeboxanvídeos, que también si os gusta este tipo de literatura os lo recomiendo, hablaba mucho de Allende, hablaba mucho de García Márquez, y la verdad es que este tipo de libros al principio echan un poco para atrás porque dices, ostras, si no me gusta, si no me gusta, madre mía. Me voy de booktube ya, básicamente, pero bueno, he tenido la suerte de que La Casa de los Espíritus me ha gustado mucho, me ha gustado mucho cómo escribir Allende, en el que estoy leyendo, que es El Amato de Jabones, sigue con la misma línea, pero se desvía un poco de... sigue con la misma línea, un poco de realismo mágico, pero sí que es un carácter un poco diferente a este. Seguramente que haya gente en clase de segundo de bachiller que me diga, no, no me gustó, es una mierda, pero bueno, yo os digo mi opinión y ya está. Cada uno tiene, evidentemente, unos gustos, y a lo mejor yo os digo, os va a encantar y no os gusta, y pues soy la culpable de que lo hayáis leído. Pero bueno, yo creo que si, en plan, te concentras en cómo escriben la historia y tal, le puede resultar muy interesante. Y bueno, ya para finalizar, porque me estoy quedando muy afónica, os voy a contar, os voy a decir el libro que he situado en primera posición, que si veis mi canal, normalmente o leéis mi blog, pues ya sabréis cuál es, porque estoy muy pesada con este libro. Y este libro es... El guardián entre el centeno de J.D. Stalinger. Tengo reseña en el canal, tengo reseña en el blog, me gustó muchísimo. Empecé con unas expectativas un poco diferentes. Yo había oído hablar de él varias veces, pero no me había interesado de leer, porque decía un clásico, así un poco raro. Tenía también mala fama en el sentido de que era deprimente, según decían. Ya me decidí en firme a leerlo, cuando lo reseñó Sebas García Muguet, del canal El coleccionista de modos, conocido ya por todo el mundo. La verdad es que cuando lo reseñó, él dio su opinión y todo, ya me llamó muchísimo más la atención. Cuando reseña un libro y cuando recomienda un libro, suele ser bueno. Bueno, entonces yo me fíe mucho de su opinión. Y bueno, qué decir, se ha convertido en uno de mis libros favoritos de este año y uno de mis libros favoritos de la vida, de los top 5 a lo mejor de todos los que he leído. Sí que es verdad, por otra parte, que no es un libro para todos los gustos. He recomendado muchas veces en muchos top 5, pues este libro lo tenéis que leer sí o sí, te guste el tal, te guste el cual, lo tienes que leer porque te va a gustar igual. Pero quizás este libro es un poco más especial en ese sentido porque además que nada trata... Porque habrá mucha gente que le disguste el personaje principal, que le disguste la historia, que no le vea sentido o que vea que... No sé, puede ser un libro un poco raro de leer si estás acostumbrado a otro tipo de lecturas. Por ejemplo, solo juvenil, 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 solo te gusta eso. Y solo te gustan las historias románticas, solo te gustan los finales felices y los personajes bonitos y todo eso. Pues no te vaya a gustar este libro porque es todo lo contrario, básicamente. No hay ninguna historia de amor en sí, no hay historia en sí, es decir, es un personaje que se llama Holden Corfield que se escapa de su instituto, bueno, de su colegio instituto, para ir a Nueva York porque lo han expulsado de este colegio. Y básicamente la historia comienza ahí. No es la historia de que pase algo, sino que es la historia de Holden Corfield, que creo que es el personaje, uno de los personajes que más me han gustado. A un paso entre la niñez, el optimismo y tal, que a veces se le va la bola y surge. Por otra parte, ves ese modelo más deprimente y más duro consigo mismo y con el mundo que también es Holden, ¿no? Y es un personaje que me ha gustado muchísimo. Sé que hay gente que no lo soporta, pero la verdad es que a mí me atrapó desde la primera página. Es un personaje muy diferente a los que he leído. Es un personaje adolescente muy diferente a los que he leído. Es un libro un poco deprimente. Si eres como yo, que empatizas mucho con el libro, quizás te va a deprimir. Aparte de todo esto, para no explayarme más, te recomiendo apretar el like, donde tendréis la reseña del libro en el canal. También la tenéis en el blog, si queréis visitarlo, yo lo digo. Y me explico mucho más y lo explico mucho mejor. He leído varios libros buenos este año, pero estos son los que más me han gustado, que ya es más subjetivo. La Divina Comedia de Dante, evidentemente, es un libro muy bueno. Lo leí en junio, me parece. Sí, a mitad de junio. Y evidentemente es un libro muy bueno, que ha inspirado multitud de obras, multitud de todo. Me ha gustado, me ha transportado por muchísimas estaciones y todo eso. Os dejo por ahí un vídeo donde lo menciono. Pero estos son los que más me han gustado. Y también Luces de Moemía me gustó bastante. Es un libro esencial de la literatura española, pero me ha gustado más la clase de los espíritus que llevamos a hacer. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Os quiero desear una feliz Navidad, feliz Nochebuena, nochevieja, feliz Año Nuevo, feliz todo. Y bueno, también me gustaría que me dijerais vuestras recomendaciones de este año. Cuáles son los 3, 4, 5 libros que más os han gustado de este 2017 y lo dejaréis abajo. Yo me despido. Hasta el próximo sábado o hasta cuando pueda. Yo no prometo nada. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!